Ahora que me morí Ya partí, que ya no los necesito Dicen mira pobrecito, porque nunca lo abracé Porque nunca lo besé ni mamá o les resucito Preferiría estar muerto, que solo en un hospital Que sepan si bien o mal, al otro día yo despierto Si la vida es un desierto, no me quieran despertar Del profundo bienestar, que el espíritu marchó Ay pucha que lo tiró, al fin me vine a soltar Ahora que le hago falta, se dice que era buenón Me guardan en un cajón, y mi alma queda alta Se toma café o malta, y llega a crujir el suelo De los ángeles del cielo, en mis coplas campera De vato y encimera en la radio de un abuelo En música me transformé, dejen que siga sonando Va mi alma improvisando, en mi longa un chamamé Y es por fuerza de la fe, que fui hombre decidido Pues de amor no he carecido, yo viví una vida plena Hay una llama serena en mi canto florecido Ya que no estoy en mi casa, soy estrellas de la noche Soy la brisa con derroche, soy la harina en una masa Del fogón yo soy la brasa, ha cambiado mi figura Ya no hay peso ni estatura, solo cabe mi alma fiel Y mis coplas sin papel que formaron la cultura Y estando en los abismos, sigo siendo un trovador Ni siquiera está el color, que conforman el racismo Ya estoy conmigo mismo, no existe el oro, ni la plata Nadie roba, nadie mata, hay un jefe muy amable Es un sitio confortable, más mi deuda se desata Me quedo de este lado, donde comienza la fiesta Donde hay una respuesta, en versos improvisados La paz yo me he encontrado, en el canto payadoril Si Dios es nuestro albañil, pintándonos las estrellas Tan simples y tan bellas, que alumbran como candil Y dejen no más que cante, es tan lindo este lugar Pues solo debía llegar, por ser un hombre de aguante No me siento tan distante, pues ya no existen paredes Solamente Dios sucede, y acá les voy a decir Si se trata de vivir, mejor háganlo ustedes Si se trata de vivir, mejor háganlo ustedes